Escucha porque mucha gente se está cansando de hacer el bien, porque está viendo aquel para quien hace el bien. Ay no me agradece, no lo valora, no se lo merece, no me trata igual. Es posible que la gente a la que tú le has hecho bien no te valoren en su mayoría quizás. Hay gente que dicen, bueno yo sembré aquí y se plantan a esperar de que la cosecha de ahí. La Biblia no te dice eso. No porque la Biblia dice que el que siembra cosecha, no dice que tú vas exactamente a cosechar en el lugar exacto donde tú sembraste. Espiritualmente no es así. Físicamente sí, claro que sí, pero espiritualmente no. Al contrario, tu recompensa no viene de aquel a quien tú le haces el bien. Viene de aquel que te manda a hacer el bien. ¿Qué yo he visto en el trayecto de la vida que tengo? Que a veces quienes más vienen a unirse a lo que Dios quiere hacer contigo, no es la gente que tú más has ayudado. Es gente que a veces tú ni siquiera conoces, que tú ni siquiera lo has tratado. Y tú dices, ay que buena gente, no es buena gente tampoco él. Es que está siendo el instrumento de Dios para mandarte la recompensa de lo que tú sembraste en aquel que te traicionó. Y si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu padre y diga conmigo, Dios voy a seguir sembrando. Dice la Biblia en Gálatas 6.9, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo tú vas a cosechar si tú no desmayas. Dice la Biblia en Gálatas 6.9, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo tú no desmayas.